www.feyyaz.com Gracias por ver el video 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 A ver lo que hace 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 A ver A ver lo que hace A ver... A ver lo que hace 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 ¡Venga, Oscar! ¡Vuelve! ¡Venga, Oscar! ¿Cuál es el empate? ¿Un par de semanas? ¿Cállate? ¡Más joven! ¡Más joven! ¡Más joven! ¡Qué pasamos hasta la hora! ¿Qué está ahí? Al suerte está contigo, ¿eh, hermano? Sí. El manejo de los 5 kilómetros y nada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hey. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta abajo! ¡Espera, Javier! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.